Venció la presentación de las propuestas, ustedes saben que nosotros tenemos la información de que se hicieron cuatro presentaciones, una sola propuesta y otros pedidos de prórroga para participar. Seguramente desde el juzgado harán la evaluación correspondiente. Nosotros lo que estamos haciendo es ayudar y colaborar con el juzgado en cuanto a la comunicación, al contacto con los probables inversores y que este proceso pueda concluir en muy poquito tiempo. Así que bueno, estamos a la espera de que el juez resuelva si va a otorgar o no va a otorgar esta prórroga. ¿Los oferentes son de la nación, de acá nacionales o extranjeros? Hay un oferente internacional por lo que conozco y el resto oferentes nacionales. Ya hubieron dos empresas brasileras que están evaluando modificaciones importantes que se están haciendo en el ingenio, amén de este proceso, fuera de este proceso, porque lo que queremos justamente que los cañeros independientes, en este caso, quienes han quedado sin el servicio de cosecha y de entrega por el cierre del ingenio San Isidro, podamos darle la contención y podamos hacer que estos 44 cañeros independientes tengan la certeza de que vamos a trabajar y estamos haciéndolo con todas las inversiones para que desde el ingenio La Esperanza podamos hacer este incremento de molienda. El juez ha dado dos alternativas, o la venta total o la venta parcial, que es lo que permite la ley. La oferta, primero lo que hay que hacer antes que podamos opinar, es ver si es que le va a dar una prórroga a los otros oferentes y después cuando se abran los sobres, ver si se hizo este único oferente, si mantiene su oferta por el total o ha puesto alguna alternativa por una compra parcial.